el secreto de poder tener un set sin levantamientos está en la preparación yo voy a remover cutícula aquí con esta broca que es suave en la piel por lo tanto no va a lastimar la piel alrededor de la uña si llegásemos a lastimar es porque ya pusimos demasiada presión o pasamos la broca de más ya que hacemos eso y eliminamos el brillo hay que limpiar muy bien que no queden partículas de polvo y aplicar el primer después del empolvadero como siempre les digo es hasta entonces que podemos aplicar el acrílico seguras de que no habrá levantamiento prematuro estas uñitas van a ser cuadradas así que no importa mucho como cierre yo la punta de todas maneras voy a cortarla en el número 2 en este set usé tres tonos distintos de acrílico que es el rojo este como cranberry también en el meñique hice la uña acento de glitters estoy usando una mezclita y que hice de los mismos tonos y voy a usar el capuchino en dos de las uñas este capuchino es el que yo preparé hace mucho tiempo si me acabas de empezar a seguir quizá no te tocó ver ese vídeo donde tú puedes preparar este tono este acrílico muy fácil si sigues la receta que te doy en este momento no recuerdo el nombre del vídeo el nombre que le puse pero les voy a dejar en la cajita descripción el enlace directo por si les interesa este tono de acrílico recuerden siempre que haya glitter hay que encapsular porque a la hora de limar si no lo hacemos vamos a dañar el color que tiene la brillantina que escogimos y se vuelve toda plateada como son uñas cuadradas vamos a limar muy fácil es todo recto no estamos jugando con los ángulos recuerden que limar las uñas no debe de tomar horas es muy exprés estamos dando un retoque puliendo nuestro trabajo tú formas la uña con el pincel no con la broca muchas cometemos ese error cuando empezamos en las uñas de acrílico que hacemos las uñas y no nos preocupa cómo quedan porque lo vamos a arreglar con la lima y así no debe ser por eso nos tardamos horas en un set la decoración es bien sencilla nada más usé dos tonos de pintura de acrílico o pintura para manualidades que es el negro y el blanco después usé un color doradito pero ese es un esmalte de uñas y no crean que me gustó tanto está medio desvanecido si no tienen eso pues usen cualquier tonito dorado esta es la uña plat la uña que se ve así como un cuadriculado navideño está muy bonita la uña entre más delgadas las líneas las puedas hacer más delicado se ve el trabajo ahora voy a hacer la uña suéter es como estilo suéter se vería muy bonita también en tono azul marino pero yo quise usar un tonito así capuchino abajo para que se notara más los dibujitos en color negro en tono blanco también se ven muy bonitos estos diseños son muy fáciles de hacer chicas ármense con un puntero y el puntero te ayuda a formar los corazoncitos y los puntitos bien facilito después con un pincel bien delgadito forma las lineas citas aquí por ejemplo hice crucecitas zig zag el caso es que todo con un puntero y un pincelito rápido y fácil temprano no les mencioné pero esta uña si se fijan la encapsule como con un glittercito dorado porque porque aquí como estoy haciendo el copo de nieve en color oscuro ya quería yo darle un poquito de luz a la uña y todavía encima si se fijan aquí le estoy aplicando dorado para que no se vea tan oscuro de verdad esa estrellita respetando los colores que ella me pidió y no perdiendo el espíritu navideño por supuesto por último la galletita de jengibre a yo tenía que hacer algo en 3d y esto fue bien sencillita de hacer por último la galleta de jengibre a yo tenía que hacer algo en 3d y esto fue bien sencillita de hacer de verdad no tienes que ser un pro a lo que es el 3d para poder hacer esta galletita tan tierna si hacen la galletita en un fondo oscuro como lo hice yo aquí les recomiendo que con la misma pintura de manualidades esta para hacerle los ojitos y la boquita la delineen eso me hubiera ayudado a mí a que resaltara todavía un poquito más la galletita ya lo veo ahorita que estoy editando el vídeo ya es demasiado tarde pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan así si llegasen por supuesto a tener el fondo oscuro a todas las uñas aplique gel ultravioleta pero la galletita no la galletita si le saqué la vuelta y todavía le aplique esmalte mate encima para que se vea seca como si fuera una galletita de verdad muy curiosita pero así queda terminado espero les guste este set se despide su amiga shio y les deseo una muy feliz navidad y 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